hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo de minecraft y bueno señores lo que vamos a mostrar en este vídeo muy breve es cómo sobrevivir a la explosión de un creeper así que game mode 0 y vamos a ver qué podemos hacer tenemos a un creeper persiguiéndonos bueno ahí está nos está persiguiendo qué podemos hacer para salvarnos nos podemos meter acá y no nos hará daño si salimos entramos salimos entramos y otra cosa podemos usar nos podemos meter bueno si sale nos ponemos acá y nos metemos aquí adentro lo más rápido que podamos como ven tampoco sabe nuestra existencia estos dos trucos que hemos mostrado no solamente sirven con los creepers sino que también sirve con esqueletos y zombies y otros mobs que nos puedan ver pero no nos sirven contra mobs que puedan ver a través de las paredes como pueden ser los blazes también si nos metemos aquí tampoco nos verá el creeper si salimos bueno ayo mío bueno como ven ahí está el creeper ya aquí tenemos otra cosa como ven no nos ha hecho no nos ha hecho daño no le tenemos el otro modo aquí tenemos al otro bueno si tenemos algo así el creeper comenzará a nadar pero no bajará por nosotros cuidado que nos maten el otro truco es este tenemos a un creeper persiguiéndonos pero si nos ponemos cerca de un gato nunca se nos acercará y ahora podemos bueno así no pero bueno señores esto es todo así que espero que les haya gustado espero protegernos en nuestra caja anti creeper y bueno señores esto es todo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós adiós